Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero no será por mucho Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero seguiré en tu mente Creíste que sería Muy fácil dejarme ir y olvidarme En tu cama vacía Despierta sudando Estoy en tus sueños Día y noche Llámame, llámame Manténme cerca de ti Debes saber que No será tan fácil dejarme ir Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero no será por mucho Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero seguiré en tu mente Ahí estaré tocándote Como antes Nunca me olvidarás Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero seguiré en tu mente Estás persiguiendo Estás persiguiendo Peligro buscando Cuando me va ya no me he ido Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero no será por mucho Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero seguiré en tu mente Ahí estaré tocándote Como antes Nunca me olvidarás Cuando me va ya no me he ido Crees que has avanzado Pero seguiré en tu mente 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 Cuando me va ya En tu mente 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 Cuando me va ya Gracias por ver el video